Buscarte, Susana, en este agosto el páramo chubutense se ve más ancho, vacío de voz yo lo recorro con tus ojos de jovencita crecida como un relámpago miro esa vegetación endurecida por la helada y también fugo de Rawson lleno mis ojos con el monótono paisaje del valle viajando en vehículo furtivo tengo las horas contadas la libertad es un avión ahora el aeropuerto Almirante Sar me interrogo y al tiempo te interrogo a vos supondría tu heroísmo adolescente bandera de mi generación que los leguleyos de la miseria te sentarían un día en el plato izquierdo de esta balanza infame habrá pasado por tu mente en aquel momento inmenso patria o muerte la felicidad del pueblo o nada que los escribas del hambre habrían de endemoniarte Susana gracias a todos por tu mente Gracias.